Continúa la fiesta Y este recuerdo es para ti Nunca te olvides Tu artista, tu amigo, tu músico En canto de Vilca, tu amante En el violín, si ni lo marcas Y nuestros grandes maestros de la corneta Y el público sigue gozando, sigue bailando, sigue brindando Los toriles, es puro sentimiento Chairac, chairac, chairac Muyo muyo rispa, cuti cuti rispa Chay na chata ya tu su chai cu su Música Música Y llegó el papá de Toril, Juancho Lucha de Guayana Salud, salud Música 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 Música